No, lo que sigue de fuerte. Este es el comunicado que publicó el día de ayer, ya por la tarde, tarde, noche, la Fiscalía General de la República sobre el caso del Chapito y del Mayo Zambada, llama mucho la atención que hablan de que se está investigando esto e incluso un delito de traición a la patria. Sí, sí, o sea que el Chapito traicionó a la patria porque en el Código Penal Federal aparece como traición a la patria el hecho de que una persona secuestre a otra para entregarla a algún extranjero. Es que es de locos. Dice el comunicado, inmediatamente después de que ocurrieron los hechos que involucran a Ismael N. y Joaquín N. el 26 de julio, la Fiscalía General de la República abrió la carpeta número SONHSO0001-882-2024 por los posibles delitos de vuelo ilícito, uso ilícito de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, secuestro, traición a la patria en el artículo 123 del Código Penal Federal, ahora se los voy a leer, y lo que resulte, a todo lo cual se están agregando otros delitos como lo son homicidio, privación ilegal de la libertad y las coparticipaciones que se deriven. En esa investigación se han realizado más de 100 diligencias en diversas entidades federativas, requiriendo información a todas las instituciones y entidades que puedan y deban aportar información específica sobre este caso. Asimismo, personal del Ministerio Público, peritos y agentes de la Policía Ministerial, con autorización del Gobierno Norteamericano, levantaron diligencias policíacas y periciales en el aeropuerto Santa Teresa, Nuevo México, las cuales ya están incorporadas al expediente correspondiente. Con motivo de las declaraciones oficiales del representante de la representación diplomática de los Estados Unidos de América en México, se refiere a Ken Salazar, así como documentos que el abogado de Ismael N. presuntamente dio a conocer públicamente a los medios en ambos países, la carta, se han llevado a cabo diligencias específicas en la zona conocida como Huertos del Pedregal de Culiacán y en el aeródromo que posiblemente se utilizó en este caso, al igual que en todas las pistas que puedan ser vinculadas específicamente con dichas presunciones. Fuerte. También se han diligenciado todas las solicitudes de documentación e información sobre navegación aérea, así como información migratoria entre México y Estados Unidos de América al respecto, lo cual se está incorporando de inmediato a la carpeta correspondiente. Se está solicitando con carácter de urgente a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa que se avenga a la atracción federal del caso del homicidio de Héctor M., por sus posibles vinculaciones con el tema principal que se está analizando. Por lo que toca al gobernador de Sinaloa, la representación de la Fiscalía General de la República en ese estado ya se ha comunicado con él para obtener toda la información respectiva que sea procedente. En las hipótesis de investigación ya referidas, se están integrando los elementos que permitan solicitar ante las autoridades judiciales las órdenes de aprehensión que correspondan y el área de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la República prepara las solicitudes de asistencia jurídica internacional que son necesarias en este caso. Cada nuevo elemento que se deprueba se incorpora a la carpeta y se diligencian todos los actos que de ello deriven. La información que pueda ser pública se dará a conocer en forma inmediata y cuando haya cualquier obstáculo o cualquier táctica dilatoria en la investigación se ahondará en ello y si el caso lo permite se comunicará públicamente en forma específica y sin dilación alguna. Este es el comunicado de la Fiscalía y miren lo que dice el artículo 123 del Código Penal Federal. Se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes y en el inciso 2 en el tercer párrafo dice se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito y fíjense qué cosa tan asquerosa es esto que a Joaquín Guzmán López el hijo del Chapo se le está investigando por traición a la patria y no por narcotráfico no por delincuencia organizada si lo ven para López y para el gobierno de López y para el fiscal de López es muy grave el secuestro no así los delitos de delincuencia organizada es que López ustedes lo han escuchado él se asume como la patria el estado y el pueblo y entonces hasta suena a que sienten que el chapito traicionó a López al haber entregado a su muy buen amigo Ismael el mayo zambada amigo también obviamente de Rubén Rocha Moya qué cosa tan ridícula en serio qué cosa tan ridícula en fin